¿Mamá? Yo soy tu mujer, Tito. Tu mujer, la única. El día que me enteré que ese hijo no iba a vivir, ese día cambió todo en mí. Yo no sé si algún día te voy a cobrar esa deuda, Gabriela, pero la debes, ¿me entiendes? La debes. ¿Quién es ese, señor? ¿Quién es ese? Él tuvo contigo un hijo en este cuarto. Y ahora, ahora debes saberlo. Debes saber qué pasó con ese hijo. ¿Sabes una cosa, Joaquín? Hace más de un año, tú me propusiste un disparate, una locura. Tú me propusiste a mí que me enfrentara a mi hija, a lo único que yo tenía real. Y, ¿sabes? Yo sentí miedo, pánico, porque era, era torcer la vida de alguien. Joaquín, era poner negro lo que era blanco. Era perder lo único que esta profesional de la vida tenía. Era jugarme a mi hija. Y yo lo hice. Yo creí en ti. Y creí en mí. Y creí en el amor. Y lo hice, Joaquín. Pero yo quiero rectificar, Carmen. Yo quiero rectificar todo lo que hice, todo lo que te hice. Por favor, acepte ese pasaje y vámonos ya. Vámonos, vámonos por unos años, los dos solos, a algún lugar donde nadie nos conozca. Y donde nadie nos conozca, ¿verdad? Carmen, este ha sido un año duro, un año de dolor. Corri, yo no, yo no he logrado sacarte ni de aquí, ni de aquí. Y me propones que me vaya contigo, lejos. Tú pones mar de por medio entre nosotros dos. Me llevas donde no te puedas avergonzar de quererme. Pero si yo no me avergüenzo, Carmen. Un año de dolor es más fuerte que cualquier vergüenza. Yo tampoco me avergüenzo. Yo nunca me he avergonzado de lo que soy. Yo soy lo que soy. He vivido la vida que me ha tocado vivir. He jugado la lotería que me tocó jugar. Y no me avergüenzo. ¿Entiendes? Carmen, yo te quiero. Te estoy demostrando que yo te quiero. Carmen, yo te quiero. Y me das un pasaje. Y me compras. Así como un niño cuando hace algo malo. Pues yo no quiero. Yo no quiero tu pasaje. Yo no quiero que tú me escondas. Yo no quiero que tú me lleves para que tú me escondas de esa palabra. Esa palabra que tú quieres que yo repita. Lo que te dijeron que yo era. Yo no quiero. Yo no quiero ir contigo lejos. Mira lo que yo hago con tu pasaje, Joaquín. Mira. Yo quiero que te vayas. Que te vayas ahora mismo. No, yo no quiero verte más. Yo no quiero verte más. Bueno, ya está. Ya está. Ya está. No, no soy tan maravillosa, mi amor. No soy ninguna maravilla. Soy, bueno, una madre. Y las madres, pues, siempre son maravillosas para sus hijos. Y nosotros, pues... Ay, Dios mío. Estoy tan feliz. Yo me alegro de que estés bien, mamá. Porque todas las cosas tienen que salir bien. Van a estar bien. Sí. Mira, David. Yo creo que cuando regrese Tito ya yo... Bueno, me puedo morir tranquila. Ay, por favor, mamá. Pero ¿quién habla de muerte ahorita? ¿Cómo te vas a poner a hablar de morir ahora? Yo voy, ¿eh? Yo voy. Sí. Mamá, ¿sientes el olor? Divino, ¿no? Bueno, aquí tienes lo que te prometí. Te aseguro que nunca has probado algo similar. Mira, aquí está en este paquete. ¿Qué te pasa, mamá? Elsa. ¿Qué tienes? Mamá. Alguien estuvo aquí, ¿verdad? Sí. El pasado estuvo aquí. El pasado estuvo aquí, Elsa. Pero no va a volver más. ¿A qué vino? No sé a qué vino. Pero no va a volver más. ¿Tito? ¿Tito? Hay un problema que necesito resolver. Espérame, Pedro. Volveré por ti. Eres tú, Gabriela Suárez. Eres tú. Y fue aquí. Fue aquí. Cuando yo te estaba esperando, Tito, hace nueve años. Tú estabas aquí. Y yo en la casa. Y hoy es al revés. Yo aquí. Y tú en mi casa, Gabriela Suárez. Tú en mi casa. Pero es conmigo que se va a quedar, Gabriela Suárez. Conmigo. Antonio, tú me puedes decir qué significa esto. De que tú estés en mi casa a estas horas. Significa que quiero que me acompañes donde tu mamá. Pero qué estupidez estás diciendo. Significa que quiero que me acompañes donde tu mamá. Quiero hablar delante de ti y delante de ella. ¿Tú cómo que has estado tomando? Estaba tomando. Ahora estoy sobrio. Y vamos ya. ¡Vamos ya! Ay, que no lo puedo creer. Mis dos hijos aquí, conmigo. Este es el día más feliz de mi vida. Mira, ¿qué te parece, Tito? Mi mamá preparando maletas para irse. No, no, no. Yo no quiero que hablen de mí. Yo estoy bien. Estoy perfectamente bien. Y no quiero que se hable de mí. Dime tú, mijo. ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo vas a hacer con...? Ahora soy yo el que no quiero que hablen de mí. Todavía no tengo las cosas muy claras. Ah, pero tienes que aclararlas, Tito. Que estás en libertad. Tienes que pensar en tu futuro. Es así. Estoy en libertad. Pero todavía no sé qué voy a hacer realmente. Yo se lo estaba diciendo a tu hermano, mijo. Yo no quiero meterme más en la vida de ustedes. Ya ustedes son dos hombres y, bueno. Lo que sí yo quiero es pedirles, rogarles a los dos, que no se olviden nunca de que son dos hermanos. Que no se olviden de que los dos son mis hijos. Nunca lo vamos a olvidar, ¿verdad, David? Claro que no. Al contrario. Aunque queramos hacerlo, no lo podemos hacer. No debemos hacerlo. Tito, yo regresé de viaje y... Estaba haciendo un curso. Y pienso casarme con Gabriela. Te deseo toda la felicidad. Te deseo que te vaya bien, ¿verdad? Por ti. Sobre todo por ti. Antonio, no te voy a escuchar más. Te vas ya de mi casa. No me pienso ir. Además, no pienso irme de aquí sin ti. Tú y yo vamos juntos a ver a Margot. ¿Lo oíste, no? Tú y yo, José Luis. Con ella, aclaramos la situación. ¿Pero qué situación, chico? ¿Qué situación? Entre mamá y todo no hay ninguna situación. ¿Entiendes? Yo no la permito. ¿Qué te crees tú, José Luis? ¿Por qué tú vas a ser el juez de nuestra vida? Pero, bueno, ¿qué es lo que pasa, José Luis? ¿Antonio, qué escándalo es este? Mira, Antonio, te vas. Te vas ya. O de lo contrario. O de lo contrario, ¿qué? Vas a volver a sacar otra vez la pistola. Sácala. Dispárame. Te has vuelto muy valiente, José Luis, cuando tienes un arma en la mano. Pero, bueno, basta ya, ¿o qué? Vamos a despertar a la toda la casa. ¿Qué pasa? ¿Aló? Elsa. ¿Sí? Soy un cobarde, Elsa Y perdóname por haber destruido tu vida y la de tu madre Pero parece ser que es lo único que hace hacer bien Y por eso lo he perdido todo Y he destruido mi propia vida ¿Dónde estás? ¿Y qué importa dónde estoy? Me voy Me voy, lejos Porque eso también lo sé hacer muy bien Huir Huir de mí mismo De mi propia cobardía ¿Pero dónde estás, Joaquín? Lo perdí todo Todo Mamá no debe enterarse de esta llamada ¿Quieres que entre contigo? No, Julia Hoy no Hoy quiero estar sola ahí adentro un rato Está bien Cualquier cosa me avisa Sí Adiós Ch offen Hau Tu eyesight ¡Gracias! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, María Soledad? ¿No vamos a viajar más? Esta es tu casa Aquí vas a vivir ¿De qué te ríes, bella? ¿De qué, mi amor? Esa era la única decisión que en esta clínica habríamos aceptado, Gabriela Tener ese bebé Pero estabas muy tensa, hermana Y era mejor, no se dice, seguirte la corriente Está bien Tendría el bebé Pero no aquí Lo tendría afuera Como tú digas, hermana Contigo todo va a ser perfecto, mi amor Lo vas a tener todo Yo te lo voy a dar todo Ay, ¿se parece a usted, señora? ¿Lo cree, Blanca? Es tan bella Tan Calladito, Dios mío La voy a bautizar pronto ¿Qué nombre le va a poner, señora? María Soledad Soledad No es un nombre de niña Es de... De una señora mayor Soledad Para que se respete a sí misma Para que sea fuerte La Soledad es fuerte Ella tiene que serlo Sí Es un bebé La hija de una amiga que está en la casa La hija de Morela Querías estar solo Sí Leí tu nota ¿A dónde fuiste? A diferentes sitios Entre ellos, tu casa Leila, ya yo no tengo casa Prohibidos los celos, ¿verdad? ¿Celos? Los míos Los que siento Eso sí es verdad que no... Que no he aprendido Fíjate que... Que puedo aprender a... A vivir junto a ti A hacerme un peinado distinto A ser una... Una mujer distinta Una ropa distinta Un perfume distinto Pero los celos no... No puedo dejar de sentirlos Yo te tengo a ti Yo te tengo a ti Leila que vi Jamás volver a ser una mujer De rutina Es tan grande Lo que yo siento por ti Por piedad Por piedad Te pego ¿Cómo que por piedad No vuelvas a decir eso? No ha nacido el ser Tito Clemente Que sienta piedad por ti Yo lo único que quiero Es una cuenta nueva Borrón y cuenta Nueva Tal vez, tal vez lo logre Tal vez No sé Tal vez lo... Tal vez pueda olvidar Ahora Puedes olvidar Ven conmigo Ahora conmigo Ya Antonio ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasa? No pasa nada, mamá Antonio ya se iba Mentira Yo no me estaba yendo No sabía que venías para acá La verdad es que quiero hablar contigo Y delante de José Luis Me haces el favor Y te vas ya, Antonio Te vas ya de mi casa Mamá, yo... Yo arreglo esto No vas a arreglar nada Y me vas a oír Margot Tú me tienes que oír Leonora Me tienes que oír Y tú José Luis Si quieres, saca la pistola Sácala Y pégame un disparo Pero nada me va a impedir decir lo que yo siento Antonio, no Delante de mi hijo, no Delante de tu hijo, sí Y todo Absolutamente todo Margot Si a ti te apena lo nuestro Si tú aceptas el chantaje de tu hijo Yo no lo acepto Yo no me avergüenzo Me oyes No me arrepiento Margot Yo te quiero Te quiero abiertamente De frente Sin ninguna vergüenza Pero, 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 pero Todo esto es absurdo No lo es Leonora, no lo es Margot Te quiero Y lo puedo gritar Te quiero Y se queda corto Porque te quiero No quiero ir No puedo ir No puedo ir Cuando yo me vas a hacer un favor Te vas ya de mi caso Te saco a patadas Por favor Por favor José Luis No Te quise Te quise como a nadie querido Te quiero como a nadie quiero, Margot Y tú me quieres Tú me quieres tanto como yo te quiero Pero te dejaste convencer Te dejaste dominar Y dejaste hacer tu vida Que se llenara de tristeza De complicaciones Por puras apariencias absurdas Por complacer a este hijo tuyo Que si tú de verdad quisieras a tu mamá La dejarías ser feliz No puedo No puede ser, Antonio Tienes que irte Esta es la casa de mi hijo Esta es la casa de tu hijo Y yo me voy para la mía Y allí te Te espero Te voy a esperar siempre Margot Tú sabes muy bien donde yo vivo Sabes que te voy a esperar Espero que Sepas hacer algo más Que convertirte en una abuelita Dominada y triste Yo te espero, Margot Es un loco Siempre fue un loco Todos estamos locos Y si Antonio está loco Yo también lo estoy Estoy loca, loca, loca ¿No se quiere dormir? Sí Es bella Y pensar que tú me hablaste de ella ¿Hace cuánto? Hace más de un año Sí Cuando estabas asustada por lo de las pastillas Sí Bueno, tenías razón Aunque no de estar asustada ¿Por qué? ¿Quién va a estar asustada por esta belleza? Yo no pensaba tenerla Pero los médicos del hospital donde trabaja Julia Me confrontaron a mi hija En buena hora Me te toca el mente, Gabriela Lo sabrás cuando yo quiera Cuando yo lo decida Gabriela, Gabriela Ahora debes estarme juzgando como siempre Gabriela Todo eso pasó No ha pasado Está en mí Sigue vivo dentro de mí Entonces Entonces, ¿qué? ¿Tú quieres que te lo diga? Así como lo siento ¿Sientes qué? Lo que te pasa con él Lo que sientes con él Mira Tú no quieres bajar la cabeza, ¿sabes? Eso es todo Es orgullo, ¿vale? Él se va a casar Se va a casar ahora Con su primera mujer Y es lo mejor que hace Es lo que debe hacer Gabriela Tú estás tratando de arreglar algo Y la verdad está en ti Mira, la verdad te sale de los ojos De la boca Él es tu hombre, chica Él marcó tu vida Tienes dos hijos con él No Gabriela Gabriela, búscalo Enciérrate con él Mira Enciérrate una hora Dos horas Ochenta horas Dile todo lo que se merece Y lo que no se merece también Y que él haga lo mismo Y bueno A ver qué pasa Estás loca David David, nada Mira, si yo te puedo decir esto David, nada Mira, tú quieres construir Una vida con David Y eso no se construye Cuando no hay nada que construir, chica Morela, él Él no sabe que María Solida Es su hija Él estuvo aquí Y... Mira Mira, desde aquí Desde este ladito Desde afuerita Yo lo veo clarito Yo veo que... Que yo no he conocido una mujer Que esté más enamorada de un hombre que tú Eso es lo más bello que hay en ti Eso es lo más puro que hay en ti Morela Él piensa que la niña es tu hija ¿Qué? ¿Tú estás loca? Tiene que ser así Yo no quiero que nada me una a él Que nada me ate a él Yo me voy a casar con David Entonces, cuando lo haga Bueno, sí, le diré Mira, es tu hija Pero ella va a vivir conmigo Se quedará conmigo Va a crecer conmigo Y tú me tienes que ayudar Me tienes que ayudar, Morela Tiene que ser así Tú me tienes que acompañar en eso Yo no quiero que él piense que me derrotó Que te derrotó ¿Y tú crees que esto es una derrota? Mira Gabriela, él botó tus pastillas Para que esta maravilla apareciera Eso no es amor, Gabriela No lo hizo por amor Ya es tarde Lo que yo pueda sentir por él no importa Ya es tarde Mamá Mamá ¡Voy! ¡Ya voy, hija! ¡Ya! Bueno Aquí estoy La visión Dios te bendiga, mi amor ¿Y Diego? Bueno, se fue con Benavides a casa de olvido Yo te avisé anoche Ah, sí, es verdad Lo que pasa es que... ¿Lo que pasa es que qué? Bueno Quería verlo Bueno, papá Pero tú y yo Yo me he visto Y nos vamos rapidito Porque... ¡Ay, no! Hoy veo yo a mi nieta Por encima de todo ¡Ay, a eso vine! Eh, Gabriela Gabriela, ¿qué piensas hacer con él? Con Tito Clemente No sé, mamá Nada Nada No, pero... Es que él tiene que saberlo Usted, esto es absurdo Lo sabrá a su debido tiempo, mamá Yo no voy a ser como él Que oculta las cosas Yo lo voy a saber hacer Buenos días, señora Lucía ¿Qué va a ir? Bueno, señora Señora Olvido, la verdad es que esto está bien sucio, ¿no? Sí Tengo que limpiar ¿Sí? Yo, yo ayudo No, y yo también Pero solo un raraticua Porque... Bueno, hoy tengo un cliente a las once ¿Un cliente, Benavides? Sí, evidentemente un lapa de raga Bueno, ¿y dónde está la mopa para empezar? Por... Por las telarañas del techo Mira, ve a la cocina y tráeme un escobillón que hay allá El más largo Usted quemó pa' Benavides, escobillón Anda, mi amor, el que está ahí en la cocina, el largo Mire, doña Olvio ¿Y qué es lo que pasa? Calladito Porque yo no quiero que Diego lo sepa, sino por él mismo Sí, sí, dígame Tito está en libertad ¿Qué? Sí Ay, Gabriela Ay, Gabriela No te vayas, Romero ¿Qué significa esto? Hazme el favor y me llamas al señor Mendoza Yo creo que el señor Mendoza ya no está, señora Kevil ¿Cómo que no está? Bueno, yo lo vi anoche y él me pidió que le entregara esos documentos y esa carta ¿Y qué te dijo? Que se iba anoche, señora Kevil ¿Pero por qué no me avisaste, Romero? Bueno, yo pensé que usted ya lo sabía No, hombre, que voy a saber yo nada Mamá lo sabía Pero está bien, Romero Tráeme un té, por favor Está bien, señora Mis acciones están en venta Y por supuesto Tú y Tito Tienen la prioridad Bueno Entonces vamos a ver ¿Quién es la dueña de esta empresa? Abuela ¿Por qué estás sonriendo tanto? Bueno, será porque estoy muy contenta ¿Por qué vinimos para acá? En parte sí ¿Cómo que en parte? Venga, siénteseme aquí a las piernas Mira, vamos a estar muy poco tiempo aquí porque vamos a salir ¿A dónde vamos? Esa es una sorpresa Una gran sorpresa ¿Qué es? Ah, no, si te lo digo ya no es una sorpresa Pero es grande, mi niño Chía ¿Qué pasa con Chía? No sé Pensé en ella Pensé que ella iba a estar aquí conmigo Entonces, señora Lucía ¿Dónde está Diego? Diego está en casa de Olvido, señor Clemente Sí, salió temprano Se lo llevó Benavides Está en... En la casita de Olvido Allá en el interior ¿Usted la conoce? Sí, yo sé dónde queda Bien Entonces voy a tomar un taxi Eh, eh Gerardo lo puede llevar, señor Clemente Yo me voy a quedar un rato aquí No, muchas gracias Eh, espérese, señor Clemente Espérese Se lo ruego Espérese Escúcheme Y tú también, Gabriela Señor Clemente, yo Yo me alegro de que haya salido en libertad Me alegro de que usted esté bien Y sobre todo me alegro porque por fin se terminaron las pesadillas Los equívocos, las malas interpretaciones Pero yo creo que este es el momento para hablar con la verdad Así, así, a las ocho y cuarto de la mañana Empieza tú, Gabriela Mamá, ¿qué vas a hacer? Yo no tengo nada que hablar con él Yo mejor me voy a la oficina Me harté, chica O le dice la verdad tú o se la digo yo Decir qué, qué verdad Mamá Yo no me voy a callar, Gabriela Yo no me voy a callar ¿De qué habla usted, señora Lucía? Gabriela, por favor Mamá, no lo hagas, por favor Yo... Años Años Porque un día no hablamos Porque un día no nos reunimos Vivimos de rencores Por Dios, es que es tan difícil olvidar Yo mejor me voy a la casa Yo mejor me voy Se trata de mi vida, mamá ¿Y la mía, Gabriela? De la tuya he respondido yo Y he respondido siempre Más nadie, yo Señor Clemente Diego está con el vino Se va a alegrar mucho que usted cree que no pueda ver Y yo lamentablemente no puedo decir lo mismo Vamos Gabriela ¡Gabriela! Señor Lucía Por favor Se lo ruego, señor Lucía Tranquilícese Cálmese, por favor Por favor Tranquila Yo... ¿Qué iba a decirme, señora Lucía? Tito Ve a tu casa Esa casa que es tu casa Que siempre fue tu casa ¿Hasta cuándo, papeles? Ve a esa casa, Tito Allí está tu verdad Búscala Allí está tu verdad Y déjame, por favor Déjame sola, papá Por favor Señora Lucía Por nada en el mundo Hubiera querido Crearles En fin, yo vine por Diego Nada más Para saber de mi hijo Él te va a unir Él te va a unir Ve a esa casa Tito Busca allí la verdad Es la única que tienes Tito, yo no sé Si cuándo nos vamos a ver Y ni siquiera sé Si alguna vez Nos vamos a ver Lucha Lucha, Tito ¿Quién más merece ser feliz Que esa mujer Que acaba de salir? Ella no es eso Ella es Ella es aquí Hace años Cuando cargaba un vestido Que no era de ella Ni siquiera mío Y que ella me quitó Para lucirte bella Ella es aquí Cuando yo le di un empujón Y ella me gritó Es que yo lo amo Mamá Y yo Me sentí pequeñita Y callé Pero fue verdad Y es verdad Eso murió, Lucía Murió en ti Lucía Tito ¿Cuántas veces En todo este tiempo Me has mentido? ¿Me has mentido? Nunca Qué raro, ¿no? Qué raro Y sin embargo Muchas veces Yo lamenté El que tú hubieras nacido Es cierto No mentiste Es ahora Cuando estás mintiendo Cuando tú me dices Eso murió Señora Lucía Tu cuerpo se confunde con la arena Se confunde con un sueño Arrastrado por la lluvia Arrastrado por la lluvia Convertido en arcoiris Imporrable como el viento Hace huellas Hace huellas en mi piel Palabras que se pierden En mi mente Y siguiéndote los pasos Se arrimaron a mi alma Y quedaron enjauladas Como páginas Como páginas de un cuento Porque yo sé Porque yo sé Que la vida es así Que no hay otra vez Una sola y se va Volver Es imposible Lo sé El pasado se fue Solo queda olvidar El pasado se fue Gracias por ver el video